¿Qué pasa gente? Soy Rafi de Fekers y estamos haciendo un nuevo video para el canal y gente lo que les traigo hoy es el mejor combo para rushear en Warzone actualmente y a lo que voy es el mejor combo para rushear, es uno de los combos más rápidos a la hora de moverte un combo que tiene muchísima movilidad, o sea vamos a estar utilizando un fusil con una movilidad bastante buena y un subfusil con una movilidad buenísima y también tienen que ser obviamente armas muy buenas que maten rápido, que estén dentro del meta pues entonces hoy como les digo les traigo el mejor combo para rushear que yo he estado utilizando los últimos días y he llegado a la conclusión que el mejor combo para rushear es el siguiente el mejor combo para rushear gente ahorita mismo es la IMAX y la PPSH la IMAX y la PPSH es de los mejores combos que puedes encontrar y para mí el mejor para rushear porque con la PPSH tienes muchísima movilidad y con la IMAX mata rapidísimo obviamente la clase de la IMAX ya se la saben es monolítico vamos a ponerle en cañón el segundo LXR Zodiac, en acople la de comando que me está gustando últimamente mucho en cargador el de 45 balas y obviamente la mira por 3 VLK así es como quedaría la IMAX y ahora vamos con la PPSH que la PPSH va bastante fresca la PPSH para mí es el mejor subfusil actualmente, o sea gente no tiene sentido y en especial esta configuración, es la mejor configuración que he logrado sacar de la PPSH en boca de cañón no la vamos a poner el GRU, le ponemos el silenciador de sonido porque bueno ya sabemos los beneficios para su fusil en cañón ponemos el último, no le ponemos acople, no le ponemos acople, no le ponemos en munición ponemos el de 71 balas, créanme que no apuntas tan lento porque el silenciador de sonido nos da un poco más de velocidad al apuntar con la mira, el láser, el foco de equipo de tigre porque nos da muchísima velocidad al estar utilizando el arma y en culata yo le pongo la PKM Spedna así que este es el mejor combo para rushear gente en Warzone y bueno, díganme en los comentarios que les parece este combo y sin nada más que decir, suscríbete, dale like y los dejo con el gameplay ¡Ay mami! ¡Mami! ¡Bueno! ¡Ay con los cohetes del suelo! ¡Ay mami! ¡Deficitante una familia en la de ahí, pero voy a ir atrás! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ah! Oh! ¡Ah! 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 Ah! ¡No, no! ¡cybete! ¡Incidio dead! ¡Incidio un ballet! Only one Got another one Yep Right there One dead Dear fucking pussy Yeah, he's going for the The other one is dead Many kills I get it I don't get it You make many kills I'll make you very happy WOW I get a sniper Oh, never mind no 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 que hace otro que hace otro y al lado i will promise you that we will win the game if you revive me and then I will suck your your toes gente me acabo de hacer mas kills que todos si no me revivieron osea mori y llevaba mas kills que todos si no me revivieron eso no es humilde bueno No, espero que pierdan la partida porque no me revivieron. O sea, literalmente estaba la tienda al lado de ellos. Y la tienen para... No es que les cueste dinero, es que está gratis. They are... There. ¡Vamos! Por no me revirme. Por no revivirme, ratita. Ya se empanar. ¿Dónde? ¿Tentabas que me ibas a matar o qué? No, bro, fíjate, fíjate. No. Dos con escudo, bro. Dos con escudo. Dos con escudo. Muerto, muerto. Matalos dos. Dos con... Mande. Subo, subo, subo. Si muero no pasa nada. Lo doy por mi patria. Viva México. ¡Vamos con él! Solo queda uno, solo queda uno. ¡Yo! ¡No! ¡No, pero que hay nadie! ¡Vamos con él! ¡Fuck! ¡Tengo una gala! ¡Oh, fuck! ¡What the fuck! Hay más gente. ¡Oh! ¡Quién es aquí! ¡Quién es aquí conmigo! ¡Quién se salió! ¡No sé quién estaba aquí conmigo! ¡Otro vato aquí! ¡Me matarán de otro lugar! ¡Mate un vato aquí! ¡Mate un vato aquí! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Oh, más! ¡Escucho, rojo! ¡Más! ¡Qué rafael! ¡No, más por el momento! ¡Mira con ustedes! ¡Qué... ¡Quedó un vato ahí! ¡Solo quedó un vato ahí! ¡Yo tengo un chorro! ¡Ahí hay! ¡Ahí hay 40! ¡Ah, no, no! ¡Ya no! ¡Ya no, Rafa! ¡A mí me sientes que mi portable está zafado! ¡Tornillo! Intenté hacer derrucción, pero no me dejó Aquí atrás Muerto Llego para atrás Qué asqueroso Sí, pero aquí vienen Van a venir otro, creo Voy Sus compis están ahí, sus compis están ahí Dos Bueno, arriba nuestro Una rata Gente enfrente Voy a rushar, voy a rushar Rushamos, rushamos Solo queda uno, el de arriba Madre 19 9x Lo maté Toque, toque Ahí, ahí, ahí Ahí un vato Ahí, ahí otro Yo sí Le rushamos Mira, le rushen, le tiré un ataque Está por ahí Una bala No puede ser Está medio raro ese logro Está medio raro Está muy raro Sí, sí, sí Invitamos No, les dejame Espera, por favor Qué tanto que soy Muerto uno Ayuda, ayuda Ah, muerto Ya estoy Oye, por acá está con nuestro loot ¿Cómo me esperó? ¿Cómo me esperó? Ahí las tienes Oigan, si alcanza para una caja de municiones ¿Lo compamos? No, me regaló Bueno, acabamos de matar a todo el mundo No sé quién está conmigo No sé quién está conmigo Uh, hola ¿Dónde? ¿Croqueado? Uh, la PPCH remienta aquí ¿Me estudiaron, gente? Aquí hay gente Buena ¿Cuántos quedan? Unos cubren y ya está No, no, no Una bala Una bala, una bala Una bala ¿No huyo? Tenemos mucho loot Ah, ya ¿Me escuchas? Sí, te escuchas Voy ¡Mira, tremenda! Rafa, atelos Me lo maté Este, Rafa Tremenda aquí Te acabo de rogar No sé cuál No sé cuál me robaron Pero me dio igual Muertos 80 aquí ¿Qué va? Ya sé, ya sé ¿Dónde está la caja? Hay tres Ahí tengo un cuarteto ¿Dónde está la caja? Nah Ok, chica, no fue No, 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 no Hay un vato por izquierda Estoy muerto Cúbrame, solo cúbrame Solo cúbrame Pero mata No, Sato Cállate, silencio, silencio Vamos, vamos, equipo Vamos Ah, no, ahí es, ya lo hice Buena Yes, sir Parecía perdida La verdad es que si Es que bro, a ver Soy hijo de la noche